y chévere tu sabes que está bien y ya está aquí con nosotros así que bienvenido a su programa de urbana de su proyecto tenemos unos cuantos proyectos tenemos una cuanta canción o no de bó que estamos planificando el compadre yo para para soltar tu sabes la avenida y hoy tenemos vamos a ver si tenemos una una salsita viendo cómo tratamos de de incaucar la diferencia eso es así eso es así dándole al público la disculpa ayer que ayer tuvimos unos cuantos inconvenientes veníamos en el carro y se me puso malo la compañera la colega lola que está en su casita que se mejore y nada las cosas pasan por alguna razón diría yo freddy eso es así eso es así pero nada pero la próxima reina lola si la traemos trataremos que lola tiene unas canciones buenísimas por ahí pero imagínese será otro día no claro 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 me cuenta una llamadita mame esa llamadita coge la buena aló si quien me ha hablado de donde de gualé de gualé dame tu nombre dame tu nombre hipa hipo hipa como es que usted llama noemi 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 dime que te parecen los muchachos los compadres HD van heavy gracias 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 por tu apoyo noemi noemi dime que tu quieres que te conoquemos después de los compadres HD que estas aqui a mi me gustan mayores nítido aquí hay un cabel de u jajaja a la torna y me sigue ahí en sintonía con honda urbana el honda y lao pues cuando viene el video de su tema de los temas que están estamos planeando un videito para la canción la salsa urbana perdóname una salsa que yo creo que puede ser un palo fue algo que se nos ocurrió a nosotros y vamos a verlo vamos a dejar el gusto del público a ver que ellos dicen ok yo escucho la salsa y me pareció muy urbana gracias Fred de este tiempo tu sabes si 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 muy comercial exacto te dio solo la suerte ya que ustedes estan en género urbana tambien en la salsa nadie sabe cuando hay una vez exacto uno nunca sabe jajaja al mundo que esta tu sabes gracias pero el que hagamos salsa o el que hagamos esta salsa no quiere ha dicho que nos vamos a enfocar en la salsa exacto somos urbana claro simplemente haciendo algo diferente vamos a darle lo mismo exacto nosotros somos de en bobo ya por nada me ayudan el numero para las contrataciones y redes sociales y nos vamos 849-912-1932 los compadres HD ya lo saben y las redes sociales los compadres HD en youtube tambien los compadres HD en facebook los compadres HD de Gregorio Urbano Yare RG tambien por ahi nos contactan ok pues nada mi gente lo dejamos con los compadres HD aqui en honda urbano no te grabo con una salsa urbana asi que espere para los gustes y le den su apoyo gracias Fred vamos allá tipa 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 manica pero tu no vas a vivir